En el último rincón de tu existir, aquí estaré yo, esperando tu amor aunque sea imposible. En el último rincón sin resistir, a esta ilusión ya no me hagas sufrir, necesito tenerte. En el último rincón sin resistir, a esta ilusión ya no me hagas sufrir, necesito tenerte. En el último rincón sin resistir, a esta ilusión ya no me hagas sufrir, necesito tenerte. En todas las formas que lo intenté No podrás quitarme otra vez Con la desamorosa No caeré tan más Además otra cosa Voy a conocer en realidad Convertido te digo En mi piel esta oscura A tu peor enemigo Te aprovechaste mi amor Y que ganaste Y bien los tales Al final tu pierdes más Y en tus manos Y en tu forma me esperanzaste Cuando te ama de verdad Esto no se hace Te aprovechaste de mi amor Y que ganaste si al final El es lo más Que yo sigo aquí de pie Nada de lo que me digas Te voy a ir a creer Luego de tantas mentiras Te perdí la fe No malgantes palabras Con nada me convence Ahora cantarás en todas Las formas que lo intenté No podrás inquietarme otra vez Con frases amorosa No caeré tan más Además otra cosa Voy a conocer en realidad Convertido te digo